Sigue la persistencia de la crisis, una crisis muy intensa, muy larga, en la cual si uno lo mira en perspectiva ya llegamos prácticamente a un año de caída en los ingresos, lo cual plantea un desafío muy grande. Pensemos que acumulado en el año prácticamente hemos perdido un mes de recaudación. Eso es un gran desafío que nos ha obligado a ir a tomar una serie de acciones y obviamente estar prevenidos respecto al futuro próximo, donde todavía no se avizora una salida de la crisis nacional. La expectativa siempre la tenemos y uno siempre espera que esto se termine porque sabemos lo costoso que es para todos, pero fundamentalmente para este 30% de la población en pobreza, para la cual la crisis es tremenda, es un enorme dolor social la que genera esto. Lamentablemente parece difícil que en este contexto, con todos los errores que se han ido cometiendo, más la incertidumbre política que sin duda también influye, tengamos una resolución inmediata. Esperemos que se clarifique el sistema político, que haya un panorama más claro, una política más clara a futuro y que eso genere las condiciones para rápidamente bajar la inflación, que crezca la actividad económica y volvamos a la normalidad, que es lo que todos esperamos. Mayo hubo un pequeño alivio, no digo que sea un mes normal, pero que fue con una caída menor a los meses anteriores, pero yo no me animaría a decir que esto marque una tendencia. Es cierto que la tranquilidad del dólar genera cierta tranquilidad en el resto de la actividad económica, pero yo no me confiaría en esto, yo creo que seguimos transitando momentos muy difíciles.